Padre hola, dime hija mía Padre es que no me vengo a confesar, vea Yo quiero quedar en embarazo, hace mucho tiempo vengo buscándolo Y no he sido capaz, pero a mi me dijeron que con un ave maría De acá, de esta iglesia, una vecina mía quedó en embarazo No hija mía, estás equivocada Ella quedó en embarazo, fue con un padre nuestro Pero ese padre ya lo echamos de la iglesia El señor cura miraba, mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones